Y resulta que todo era de internet Buenas, buenas, escuchen Escuchen esto, este es un tema Que me lo pidieron, el público me lo pidió Una persona me dijo, cánteme esa canción A la señora Chabela Yo no sé quién es Chabela Escuchen esta canción Escuchen, es dedicada para ella No es ni muy muy ni tanta Claro, esto es Con la realidad, esto va con la realidad Que espere la coincidencia Esto va pa' la celodosa Que obstinan a los maríos Cuando se casan con uno Ella cree que han parío A un hombre pa' regañarlo Y tenerlo sometío A mí me tocó una de esas Y le dejé el rancho vacío Esto va pa' la celodosa Que obstinan a los maríos Cuando se casan con uno Ella cree que han parío A un hombre pa' regañarlo Y tenerlo sometío A mí me tocó una de esas Y le dejé el rancho vacío Si uno saluda a una amiga Le forman tremendo lío Y se quedan cabezonas Si uno sale bien vestido Y al regresar le aseguro Que lo registran dormío Tampoco falta un chismoso Mala gente y atrevió Dale un consejo a una fiera Es un trabajo perdido La mujer cuando es así Lo que hace es perder al maríos ¡Upa! ¡Esto es mi llano! ¡Vamos! 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 ¡Mira con ese bebé! ¡Ay, qué buena! Me disculpan la celosa Si mi cantar me ofendió Cuando se andaron por al despechado y bien corrido Tomando mi chepalante borracho y amanecido Por culpa de una mujer que no nos ha comprensido Me disculpan la celosa Si mi cantar me ofendió Cuando se andaron por al despechado y bien corrido Tomando mi chepalante borracho y amanecido Por culpa de una mujer que no nos ha comprendido El día que manesan bravas parecen un burrupío Le gusta quemar la ropa y que dejen ni aguantan frío Hay de donde el hombre busca comer en otro río Le hacen perder la familia, amigos y conocidos El hombre también se canta, busca nuevos amoríos Y entonces ya andan diciendo ¿Y qué otra le quipó el maridío? ¡Gracias, gracias!